Bueno, después de haber hecho el personaje de Kitaro del cementerio, ahora vamos con otro personaje que sería el Kitaro, o sea el personaje principal de esta serie que se presentará a Dragon Ball Super durante un año, casi casi, en lo que viene después lo siguiente con Dragon Ball Super. Bueno, vamos a ocupar únicamente el marcador, el marcador Inveil, vamos a quitar aquí, sin estar con el rehuso, y el rehuso, vale, 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 muy bien, se vamos a quitar, los cuerpos, los vamos a quitar, entonces, esto va a ser así, no voy a hacer el ojo, el ojo, creo que es un problema. Gracias por ver el video. 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 ¡Perfecto. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y saltó a la próxima. ¡No, amigos! ¡Oh, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Tadam!